Filtran video de un tiroteo entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, cerca de la frontera de Texas. Ahí está este video que vamos a ver a continuación. Este lunes se filtró un video en el cual se muestra cómo distintos miembros del crimen organizado se enfrentan cerca de la frontera en Tamaulipas y el sur de Texas. Según la información revelada por Cadena Fox, se trata del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. El video fue captado por un drone y recuperado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Detalla cómo al menos cuatro vehículos, varios hombres intercambian disparos por algunos minutos. Dichas imágenes también han estado circulando en la plataforma de Twitter, el cual, bueno, se muestran ametralladoras calibre 50. El video compartido dura poco menos de un minuto.